El presidente estadounidense Donald Trump invitó el sábado al líder norcoreano Kim Jong-un a encontrarse para un apretón de manos en la zona desmilitarizada entre las dos Coreas. La invitación realizada en Twitter tomó por sorpresa a muchos. De realizarse la reunión, sería el tercer encuentro entre ambos. Entiendo que podríamos encontrarnos con el presidente Kim, ya lo sabremos. Hablé con la gente, Kim Jong-un está muy receptivo, respondió. Estaremos yendo a la zona desmilitarizada y dije, estaré allí, le daré un apretón de manos, nos llevamos bien. Trump sostuvo que la invitación fue espontánea, pero se enmarcan los esfuerzos diplomáticos por contener las ambiciones nucleares de Corea del Norte luego de que el último encuentro entre Kim y Trump en Hanoi colapsara sin un acuerdo. Pyongyang consideró la propuesta muy interesante y si bien señaló que no había recibido ninguna invitación oficial, dio a entender que el encuentro podría llevarse a cabo. Trump llegó el sábado a Seúl y no pudo visitar la zona desmilitarizada por las condiciones atmosféricas.